Buenas noches señoras y señoras, aquí estamos una vez más en el certamen de Miss Universo 2015. A nuestra izquierda tenemos a Miss Filipina. ¡Bravo! Y a nuestra derecha a Miss Colombia. ¡Un aplauso! En este certamen no solamente hay belleza, así que ahora empezamos con la parte cultural, donde mediremos la inteligencia de estas dos bellezas. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? ¡Rosa! Porque en mi mundo todo es rosa, incluso usted. Bueno, a ver si tenemos un poco más de suerte. Y ahora vamos con la pregunta a Miss Colombia. Eh, es muy sencillita. Usted claro está, como todo el mundo, conoce a la Comercial. Bueno, le vamos a dar una pista. Está en el centro de París. Ah sí, la chiquitita. Eh, directamente la pregunta. ¿En qué año se construyó? En el 2025. ¡Es el momento de tomar un descanso! Después de esta pausa ya tenemos la ganadora. ¡Así que allá vamos! Y la ganadora de Miss Universo 2015 es... ¡Miss Colombia! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Chica, qué bella! ¡Ay! ¿Me dejas ponerte la corona? ¡Eres preciosa! ¡Ay! Gracias. Quiero dárselo. Quiero vendérselo a toda mi familia. Mamá, mamá, corre. Que veo que esto me va a durar poco. Échame una foto. ¡Disculpen, disculpen, disculpen! He cometido un error grandísimo. Imposible de perdonar. Ésta era la semillita donde lo habíamos apuntado mis compañeros míos. Y Colombia, como verán, está tachado, tachado y tachado. Así que, perdonen, pero... Miss Universo 2015 es... ¡Miss Filipina! Aquí nuestra ganadora Miss Filipina. Y como esto no me dio para nada, ¡apé y mono! ¡Le ponemos su corona, que ésta sí es verdad! ¡Enhorabuena! ¡Batísima! Bueno, quiero dar las gracias al caballo rosa de Santiago. ¡Ah! Y a mi familia, pero más al caballo rosa. ¡Un beso a todos! ¡Papá! Adiós.